Y para TV Azteca, Jesús, ¿cómo ha sentido este cambio en el sistema defensivo ahora al mando de Belko Paunovic? ¿Cuáles son las diferencias que ha notado en relación al proceso anterior? Y preguntarte si sientes que hace falta reforzar esta zona o si están a gusto así, si sienten que están completos con los que están. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo lo veo? Veo que el profe trae una buena idea, que la estamos acatando a como él quiere que juguemos. Nos falta practicar. Obviamente el profe lleva como tres semanas, cuatro, falta practicar. Entonces creo que estamos todavía practicando lo que él quiere y lo veo bien, la verdad. En cuestión de refuerzos, bueno, ese sí no es tema que te pueda decir, ¿no? Creo que ahora sí, si él ve que ahí ocupamos, pues él va a tomar la decisión o la directiva, ¿no? Creo que todos nos estamos esforzando por hacer el mayor de los esfuerzos y bueno, vamos a mejorar muchísimo. Multimedios. Hola, Jesús, Roberto, por favor, Multimedios. Preguntarte, de cara a lo que ya es el arranque de este fin de semana, ¿qué tanto sirvió, más allá de que se perdió el partido contra América, ¿no? Para ir disimilando esa idea de Belco y cómo te sientes de haber conseguido el Balón de Oro como mejor lateral, pero que también a la vez de repente se diga que hace falta gente en esa zona. Hola. En cuestión del partido creo que nos sirvió muchísimo. También nos sirve de aprendizaje. Creo que si mantenemos un ritmo de juego como los primeros minutos va a ser muy atractivo también el juego, entonces nos estamos preparando para eso, para mantenerlo. Lo del Balón de Oro, bueno, es una recompensa. Agradecerle a todos los que votaron. Y bueno, gracias a Dios se dio un logro más personal, pero es gracias al equipo y a todos mis compañeros como entrenadores, directiva, en todo el trabajo y bueno, en lo personal, pues muy gratificante. TUDN. Gracias. Angulo, ¿cómo estás? Vladimir García de TUDN. Un par de preguntas. La primera, hay mucha crítica hacia este equipo respecto a la zona defensiva, ¿no? Incluso el profe Paunovich decía que le gusta ser intenso, atacar, ser vertical, pero necesita una muy buena base defensiva. Y hay crítica en el entorno, pero también coincidiendo con el compañero, pues hay dos balones de oro en el equipo, tú como lateral, Guido como central. Los hechos a veces parecen contrastar con la crítica. ¿Qué opinas en ese sentido? ¿Cómo notas tú a la defensa de tu equipo? Y una segunda, si me permites, la selección mexicana fracasó en esta Copa América. Si bien no corremos riesgo en un proceso mundialista, pues también se han cargado muchas críticas respecto a lo que ha sucedido. Se dice de que hoy ya no hay tanto talento como en generaciones pasadas. Bueno, no estuviste en la convocatoria. ¿Qué reflexión como jugador, como parte de la selección, tienes después de esta eliminación en fase de grupos de Copa América? Un torneo en donde exigíamos estar, regresar, y hoy desaprovechamos la oportunidad. Gracias. Bueno, buenos días. En la primera pregunta, cuestión de nosotros, te puedo decir que estamos trabajando. La verdad, nos estamos esforzando. Como dices, críticas va a haber siempre. Así lo pienso yo. Haces las cosas bien o haces las cosas mal, siempre va a haber críticas. Ahorita nos están tocando, como dices, hay dos balones de oro, y nos falta intensidad. Entonces, estamos trabajando. Trajeron también a otro profe. Cuestión de preparación física. Nos estamos esforzando, te lo digo. Y pocas veces yo vengo a conferencia de prensa y hablo. Nos estamos esforzando muchísimo. Vamos a mejorar muchísimo. Vamos a acatar la orden del profe, que trae una muy buena idea. Solo falta acoplarnos, juntarnos y todo, pero vamos por buen camino. En cuestión de selección, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que mis compañeros, mis colegas, dieron todo su esfuerzo. Tenemos que mejorar muchísimo. Como en todo, siempre hay margen para mejorar. Volvimos a la competencia. Creo que va a haber, primero Dios, otros años también de esa competencia. Y bueno, a seguir demostrando. Y que las críticas, bueno, va a haber de todo siempre, para la selección, para Tigres, para todos. Y bueno, es mejorarla, agarrarlo positivo y convertirlo y mejorar siempre. Dices la materia prima. Bueno, creo que hay muy buenos jugadores. Solo hay que acoplarnos todos y darle por el camino. Cancha. Gracias, Ale. Buen día. ¿Qué tal, Jesús? Juan Carlos Jiménez de Cancha. En estos momentos, o quizá un ratito más, se está haciendo la asamblea de los dueños de los clubes allá en el centro del país. Entiendo que es un tema muy de ellos, que ustedes están para jugar. Pero tú, como futbolista, obviamente tienes voz y voto. ¿Qué decirle o qué pedir? Porque es un tema, se habla de calendario, del descenso, de los descenso, de la red de los menores. Y como futbolista a veces, quizá pareciera que son a los últimos que les preguntan, ¿no? Ellos deciden. ¿Qué decir? Si quisieras decir algo a los federativos, porque hoy es cuando deciden y es una decisión que toma un año. O sea, se toman decisiones de aquí a un año y ahí implica, pues implica principalmente a ustedes. Bueno, como comentan, las decisiones esas las toman los directivos, ¿no? Yo como futbolista me gustaría a mí, en lo personal, que hubiera ascenso y descenso. La verdad, se me hace atractivo. En cuestión de otras decisiones, creo que sí ya ellos son más indicados para estar en el puesto que estoy ahorita aquí en conferencia de prensa, que les hagan esas preguntas, pero yo te puedo decir que en lo personal a mí me hace más atractivo el ascenso y descenso. Última pregunta, Yespian. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Jesús Héctor? Yo digo Yespian. En ese sentido, ¿qué tanto es el reflejo de las decisiones que se toman por parte de los dirigentes, lo que ha pasado en el fútbol mexicano en los últimos años? Y no solamente de si hay calidad o no en el futbolista mexicano, que en otras generaciones quizás cargaba con otras exigencias, porque todo se carga que en el jugador, pero ¿qué tanto es en decisión de pantalón largo el cambio real para que el fútbol mexicano siga creciendo y no se estanque? Gracias. Bueno, creo yo, te digo, yo salí de fuerzas básicas. Creo que todo viene también de la formación, ¿no? Bueno, algunos debutan antes, otros debutan después. Lo podemos ver con Pachuca, que tiene varios canteranos, Santos, nosotros que estamos sacando canteranos. Bueno, creo que es darle la oportunidad también. Y bueno, que se fogueen y van a ir agarrando ritmo y van aumentando también el nivel de selección como de equipo de aquí de México, ¿no? Entonces, darle la oportunidad a los jóvenes, la verdad. Como a mí me la dieron, creo que también se la pueden brindar a otros. Y bueno, los resultados van a ir saliendo solos. Gracias, señor. Buen día. Gracias. Que tengan buen día. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.